El Código de la Catedral de Geográfica Urbana Gracias a esta excelente idea que han tenido, a todo el equipo que ha trabajado mucho en la organización de este encuentro, por supuesto a las autoridades del Departamento de Geología, al director del instituto, el resto de autoridades que sé que han estado siguiendo la organización y el evento. La otra cosa que quiero agradecer, supongo que mis colegas no están de acuerdo, es que han armado una mesa femenina. Yo no sé si se lo propusieron, pero vale un aplauso. Gracias, chicas. Es una oportunidad para discutir qué modelo de ciudad queremos. Y si bien Buenos Aires es una de las pocas ciudades, diría yo, en América Latina, que puede mostrar una trayectoria de planificación en el tiempo, contrariamente a lo que la gente dice que no hay planificación, Buenos Aires es una ciudad que tiene una larga trayectoria, al menos en voluntad política, de organizar los usos sobre el territorio. En términos de continuidad, en términos de continuidad, más bien no voy a referir a las continuidades que ha habido desde que la ciudad se ha programado como ciudad autónoma. Anteriormente, en términos de continuidad, anteriormente, los códigos de la ciudad han interpretado y, en periodos con más éxito que el otro, regular la distribución de los usos sobre el territorio, las intensidades de los usos sobre el territorio, las intensidades de los usos sobre el territorio, y sobre todo generar un tejido de edilicio que configura paisaje. Esto no es un mero tema estético, como diría François-Joé, todo tejido de edilicio comprota un tipo de urbanidad. Entonces, la primera cuestión que me gustaría dejar como planteo, que después se charlamos entre todos, es qué tipo de urbanidad va a construir ese nuevo código urbanístico, si se aprueba en los términos que estamos en el país. Y la segunda cuestión es que, en el marco de la ciudad autónoma, y lo que la constitución de la ciudad prescribió como etapas para la formulación de los instrumentos de planificación, la ciudad empezó al revés. Entonces, en el año 96, el primer gobierno autónomo tiene que iniciar el proceso que la constitución marcaba, no pudo empezar formular un plan estratégico, no pudo arribar con plan urbano ambiental, y a partir del modelo territorial, que ese plan urbano ambiental debía concretar el proyecto. Ahora, lo que sucedió entonces a partir del 96, en la etapa de autonomía, es que en vez de seguir las etapas que la constitución fija en términos de planificación, empezamos al revés, no pudimos hacer el plan estratégico, no hubo voluntad política para que eso sucediera, no se pudo formular el plan urbano ambiental previo a las actualizaciones de códigos, y lo que sucedió entonces fue una actualización de un código, que retomó buena parte de los criterios que han sido explicados, de solidificación, de segregación de usos, de una gran desigualdad en términos de cómo se distribuye en el término de recta, de esos usos del suelo. Entonces, ahí se perdió ya una oportunidad de ajustar el código a un modelo territorial deseado o deseable con participación ciudadana. Desde entonces hasta hoy ha habido actualizaciones, pero siempre lo que ha quedado afuera es la posibilidad que nos dio la constitución, y es que los ciudadanos participen activamente en el proceso de actualización y definición del modelo de ciudadano. Entonces, dicho esto, digo, un código regula, o sea, es un instrumento que prescribe, pero al mismo tiempo es un instrumento que nos da herramientas de gestión de la ciudad. Y después, yo espero que mis colegas se van a profundizar sobre este punto, vamos a ver qué instrumentos se están pensando para gestionar la ciudad, superadores a los que, lamentablemente, la distancia de discusión del plan urbano ambiental se habían formulado y no lograron completarse. Bueno, algunos de ellos están enunciados, pero sería deseable que se pudieran concretar. Entonces, esta idea de actualizar un código, que, insisto, sirve como un instrumento de regulación, pero también como un instrumento de gestión, va a tener efectos, y luego van a ser efectos que se van a distribuir de la misma manera para todos los lugares de la parte de la ciudad y para todos los habitantes. ¿Para qué se actualiza un código? Justamente necesitamos actualizar un código para dar lugar a nuevas demandas de uso del suelo, a repensar la densidad habitacional, a pensar también en términos del modelo de desarrollo de la ciudad, es decir, qué tipo de actividades económicas debe tener o debe localizarse o seguir localizándose en la ciudad. Es decir, que este es un instrumento que necesariamente debe pensarse articulado con los otros instrumentos de planificación. En la medida que un código llamado urbanístico no está articulado en el marco de un diagnóstico actualizado y de un plano urbano que oriente cómo queremos crecer, cómo queremos que este territorio se desarrolle, apoyado sobre qué actividades, de qué manera queremos que se consoliden las comunas, hoy esta es la unidad que tenemos, estamos de alguna manera yendo un poco a ciegas o priorizando una dimensión sobre otra. A mí no me parece casual que en el marco del esperado debate del nuevo código urbanístico se hablaba más del código morfológico que del código urbanístico. La palabra urbanismo lo remite a una voz que es de la ciudad. Cuando hablamos de urbanismo hablamos de lo relativo a la ciudad. Cuando hablamos de morfología estamos hablando de lógica, de la forma, de la forma. Entonces no es lo mismo discutir un código preocupado en la forma de la ciudad que preocupado en las cosas de la ciudad. Y esto no me parece usted, va a ver o no. Entonces, este código, hasta donde hemos seguido los avances de su colaboración, recién cuando hubo participación ciudadana muy activa y acciones de la sociedad civil, de distintas organizaciones no gubernamentales que reclamaron que se abrieran a un proceso participativo, recién en esa instancia se empezaron a organizar reuniones por común. Y ustedes sabrán, porque lo vieron en la presentación, opinar sobre un código de estas características no es algo que hace, como llaman aquí, un vecino. O sea, no es información que maneje cualquier vecino. ¿Con qué intensidad se debe dar uso? ¿En qué lugar? ¿Qué efectos tiene sobre el mercado inmobiliario? ¿Cómo puede afectar esto la convivencia? ¿Puede o no generar conflictos? ¿Nemosos? ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Qué pasa con la identidad? Todas estas son las cuestiones que en ese restringido proceso participativo que se abrió para discutir este nuevo código, creo que han quedado prácticamente sin ser respondidas. Entonces, las reformas que se dieron a partir de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, y me voy a referir a algunas de ellas, por ejemplo, la reforma del Código del 2000, siempre el peso que tiene la demanda inmobiliaria ha sido muy fuerte sobre la distribución y el manejo de los usos del suelo y en los criterios de densificación y de redistribución de usos. Es decir, que aquí el papel del Estado, el mercado y la sociedad civil no siempre están puestos en los mismos términos de equidad. Es decir, el Estado tiene, a través del gobierno de la ciudad, que cumplir los presentes que le fija la Constitución y ir actualizando. Pero también, como decía antes, tiene que dar lugar a esa participación y ahí es donde la participación ciudadana frente a la participación de actores económicos, y fundamentalmente lo que llamamos de ser mercado inmobiliario, es muy desigual. Entonces, en la reforma del Código del 2000, hubo un intento de reorientar el desarrollo de la ciudad para reequilibrar el desequilibrio norte-sur hacia el sur de la ciudad. Y ese intento, a través de la creación de áreas de desarrollo prioritario, como el área de desarrollo prioritario sur, el aumento de la eficabilidad en el área sur, exenciones dispositivas, la creación de una corporación de desarrollo, fueron, de alguna manera, señales políticas para reorientar el desarrollo de una ciudad reconocida como desigual hacia los sectores donde se localiza el mayor número de villas, acertamientos, donde se localiza también, o se localizaba la mayor oferta de tierra pública vacante. Y yo también diría, porque ese no es un tema considerado en su momento, donde también se localiza el mayor patrimonio industrial de la ciudad y un tejido socioproductivo que le da identidad a los barrios del sur de la ciudad. Lamentablemente, la crisis política del 2001 no permitió que el objeto que se había pensado que parte de esas reformas del Código se pudieran llevar adelante. pero curiosamente esas ideas de redesarrollo del sur fueron retomadas luego en la gestión del primer gobierno de Macri con otros ejos. Entonces, como vemos, los códigos, aunque no haya planes, llevan implícita una intencionalidad, llevan implícito un modelo de desarrollo territorial y de lograrse, de aprobarse este código, va a cristalizar una estructura de la ciudad tendencial, una estructura de la ciudad que es bastante desigual a no haber partido de una actualización de un diagnóstico en el marco del plan urbano de la ciudad. Entonces, esta es la primera cuestión que también me parece que mereceríamos discutir. Bueno, esta cristalización de la desigualdad histórica que tiene la ciudad producto de sucesivos códigos apoyados en el criterio del Sony no parece revertirse en esta significación que se ha hecho de unidades de sustentabilidad si bien es de más fácil lectura pareciera, si es la vista que es más comprensible entenderla, pero no ha modificado la estructura desigual de la ciudad. Tampoco ha discutido en profundidad algo que en alguno de sus principios plantea que es el reconocimiento de la identidad. Es decir, el patrimonio no es solamente un capítulo para resolver la conservación de edificios circulares. El patrimonio junto con la renovación, la conservación del patrimonio junto con la renovación urbana, la rehabilitación urbana, son estrategias que pensada desde una lógica de desarrollo equitativo, desarrollo socioterritorial equitativo, podría también haber sido una oportunidad importante para revertir este desequilibrio que tiene actualmente la ciudad de Buenos Aires. Yo, como ya casi no pudo ver vos, me quedaría por aquí, donde voy a meter en aspectos particulares y solamente recalcar esto. Estamos cerrando un debate sin haber cumplido lo que la Constitución nos dice. Estamos cerrando un debate y estamos de alguna manera congelando una foto que ya conocemos. Y la pregunta que me parece que vale la pena que intentemos pensar entre todos qué tipo de ciudad y de urbanidad nos va a generar este nuevo código y cuántos de los que hoy no pueden acceder al suelo y a la vivienda por la ausencia de articulación de las políticas de planificación urbana, básicamente la urbanística, la de suelo, la de vivienda y la política fiscal van a quedar excluidas de la ciudad. Muchas gracias. Y perdón el reto. Gracias. 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 Gracias.